Ahí le va viejo tarumbo Pesao, viejo pesado Otra más y ese dolor no cede Me mató a mamá, me pierdo entre sus redes Estoy a punto de acabarme la botella Pero aquí es triste, sigo empezando en él Estoy a punto de salir, ir a buscarlo He empezado seriamente a robarme Pero no quiero Te quiero más fuerte el orgullo que me detiene No te lo sabes Y abuelo el llanto, hijo, que no me quiere Los tragos de amor No son la culpa para salvar este dolor No son lo suficientes para visitar su amor Pero en qué triste, sigo pensando en él Y los tragos de alcohol Son la cura para calmar este dolor No son lo suficientes para que sea su amor Pero la cura porque no puedo olvidarlo Ay, y no es que sea borracha Siempre me detengo un aire en el corazón Y le pongo alcohol Para que no se infectemos Aquí está siempre lo que llame No tiene ganas No tiene ganas No, 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 gracias Y lo...